Infaltir masculino contra Móstoles gana Sanse 3 a 1. Muy buen partido, los chicos han jugado bastante bien, han estado muy bien, de todo en saque. El primer CD me ha salido muy fuertes, muy concentrados, cero nervios y hemos tenido el control del partido durante todo el tiempo. Hemos ido incluso a mejor. En el primero estuvimos un poco flojos en el ataque, en el segundo conseguimos rematar más y jugar más agresivos. Luego pasamos a un tercer set en el que nos hemos salido completamente. Los chicos se desconcentraron totalmente y hemos perdido por bastante, pero luego hemos conseguido recuperarnos, volvernos a meter al partido y pasamos a un último set donde hemos ganado por bastante. Muy bien jugado y muy buen partido para terminar el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!